Habrá muchas despedidas, pero como esta ninguna. Cinco por una son cinco más dieciséis son veintiuna. Sin saber sacar las cuentas, te regalo una fortuna. Y al final, reata, me sobra. ¡Come, taca y desayunas! ¡Mamá, tete! ¡Era solo un juego! ¡Ya te lo dije una vez y te lo repito de nuevo! ¡Yo soy mucha manteca! ¡Pal, pobre, par de huevos! ¡Gracias!